¡Ey! ¡Ey! Y saltar el fútbol a la voz Y saltar el fútbol Bailas en mini falda ¿Qué risa que me das? Porque se te ve la taza Y no puedes esperar que te dé Leña para el carribón Y no puedes esperar que te dé Leña para el carribón Y sacarle el fútbol Y sacarle el fútbol Y sacarle el fútbol Leña para el carri私 Leña para el carri私 Leña, leña, leña Leña, leña Leña para el carri私 Venga aetr Gadda De Devic 순간 TeOTC Si me dijeron TeOTC Y se metió Leña para el carbón 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 Gracias. Gracias.